11 de la mañana con 17 minutos a nivel nacional Primicia deportiva de la furia azul del deporte Información que nace en el seno de la Federación de Fútbol de Guatemala En el seno de la selección guatemalteca Y Luis García nos trae el detalle Adelante Luis con la primicia deportiva Muchas gracias Smiley Tiene que ver con los partidos de fogueo ya oficiales En las fechas ya antes adelantadas Pero precisamente cambia de rivales No fue Guyana, tampoco fue Panamá Luego se habló de Cuba Pero Cuba, con lo que hablábamos con mi compañero Smiley García No pudo traer a sus legionarios, los que juegan en Europa Por eso no podían venir con los elementos Que únicamente están a nivel de Centroamérica Y en Cuba específicamente Así que se consiguió dos enfrentamientos En una triangular de preparación en el Estadio Nacional de Fútbol En Managua, Nicaragua Para las fechas 26 de enero a las 7 de la noche El rival será Nicaragua Y Belice será el otro rival del conjunto guatemalteco El 29 de enero a las 8 de la noche Así que los dos rivales para Guatemala En las fechas de 26 y 29 como estaba establecido Por parte de la Federación de Fútbol Y Luis Fernando Tenas en los primeros enfrentamientos de fogueo Es Nicaragua el 26 a las 7 de la noche Y Belice el 29 a las 20 horas Los dos rivales ya confirmados Ya han quedado oficialmente para estas fechas Información de la Selección Nacional de Fútbol de Guatemala El Maile Prémice deportiva a través de Cadena Sonora Al mediodía tendremos ya más detalle De cómo se ha dado este acuerdo Para tener una triangular de preparación En el Estadio Nacional de Fútbol de Managua, Nicaragua Somos la Furia Azul del Deporte